¿Cómo crees que me voy a recostar? Si tengo mi boda con Máximo y tengo que irme ya, se me está haciendo tarde. Allá están todos los invitados, mis padres, mis hermanas, mi Lupe, mi Leticia, allá están todos. No me gusta para nada que andes tan amiguito de la itana esa. No ando, no ando de su amiguito. Decidimos unir esfuerzos para encontrar a Pedro. Nada más. ¿Y para qué? No entiendo. No entender muchas cosas es parte de tu encanto, mi amor. No me hables así, Osvaldo. Tú sabes muy bien a lo que me refiero. Lo que sé es que estás celosa de Aitana. Mi amor, eres tan obvia. Eso es aparte. ¿Para qué quieres que Pedro aparezca? Sí que se haya alargado. Es una oportunidad de oro que estamos desperdiciando. Bueno, quiero saber a dónde se fue, con quién. Estás perdiendo el tiempo con eso, Osvaldo. Deberías estar ganándote a tu abuela. Por cierto, anoche estaba rarísima. ¿De qué hablas? Yo creo que la desaparición de Pedro la volvió medio loca. Y no estoy bromeando, ¿eh? Por suerte, Osvaldo y Aitana no nos encontraron ayer que regresaron. Pietro, cuando Heriberto nos contó, y a mí casi se me sale el corazón, y me hacía así. Amor, quédate tranquila. Ya viste que teniendo a Heriberto y a Hilda alertas, pues, aquí nadie nos va a encontrar. ¿Ok? Sí. Son muy buenas personas. ¿Ma qué descaro de Aitana? De ofrecerles dinero para que les dieran información sobre ti, ¿eh? Sobre mí. Mira, a mí, nada de eso me sorprende ya. Bueno, pero a mí no me gusta que... que nos estén buscando y que nos estén persiguiendo. Te entiendo, pero no va a pasar nada. Sé que va a ser difícil cuando regresemos, pero no hay que olvidarse que Aitana me engañó. Y se aprovechó de que estábamos comprometidos para perjudicar a la empresa de mi familia. Eso es lo que me preocupa, Pietro. Si Aitana fue capaz de hacer eso, ¿qué más podría hacer? ¿Puede ser capaz de hacer tú? Mira, lo único bueno es que ahora sé quién es Aitana en realidad. Seguramente va a fingir que está dolida, despechada. Sí, sí. Pero hasta aquí llegó su juego conmigo. Pietro, tengo... Tengo muchos nervios, ¿eh? En las manos... Ey, corazón, corazón. Las cosas no van a ser fáciles. Pero la diferencia es que ahora me tienes a mí. Sí. Y sabes que lo mejor... ¿Qué? Yo no voy a permitir que nadie te haga daño. Te amo, Pietro. Yo te amo a ti. ¿No has comido nada? Estás hable, hable y hable y nada de comida. Así es que un, dos, tres, vámonos. Buenos días. ¿El qué quiere ahora? ¿Va a meter mi cabeza en el horno? No lo había pensado, pero fíjate que no es mala idea. Eh, eh, eh. Ven. Ya me enteré que ayer desapareciste horas y horas del rancho. ¿Dónde fuiste? Estuviste con tu hermanita, ¿no? Ya le dije que no sé nada de ella. Y no tengo ni idea de dónde está. ¡No te creo! Mira, si tú no me dices dónde está... ¿Algún problema? No, para nada. Le estaba mirando el cabello y... Está bien bonito. Muy bien. Pero nada, ningún problema. Solo que mi prometido me plantó. Pero fuera de eso, todo bien. Supe que ayer fuiste a la cabaña de Pilar. La mamá de Pedro, ¿no? ¿Y usted cómo lo supo? Eso no importa, pero lo sé. Bueno, pues la verdad, fui a buscar a Pedro, pero no lo encontré ni me contesta las llamadas. A mí tampoco. Pues ya somos dos. Lamento mucho lo que usted está viviendo, señorita Itana. Yo le aconsejaría que mejor se olvide de Pedro. Y si me disculpa, tengo varias cosas que hacer. Con permiso. Estúpido. Esa Itana. A ver, ¿quieres que le conteste? No, claro que quiero que le contestes. Si le contestas, tal vez deje de sospechar que estamos juntos. Quieto, a tu abuela le dijiste que estabas... Que estabas confundido. Y ese fue el pretexto que le diste para no casarte. ¿Cierto? A Itana nunca se lo aclaraste. Mira, si le contesto, yo no sé si pueda contenerme para... Para no insultarla, reclamarle por lo que hizo con la empresa, Fiorella. Y yo no sé... Está bien, no tú puedes. Contéstale. Eso no te sirve para demostrar lo que le hicieron a tu familia. Está bien. Está bien. Hola. ¿Pedro? Gracias a Dios que estás bien, cariño. Pensé que te había pasado algo raro. Mi amor, estaba muy preocupada. Cariño, ¿por qué me abandonaste? Lamento mucho verte lastimado, Itana. Mi amor, pero debiste decírmelo. Cariño, no hay nada que no hubiera hecho por ti. Tenemos que vernos, cariño, y aclararlo, aclarar todo esto. No, 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 no. No podemos vernos. No estoy listo para... Para hablar. Así que perdóname. Bien, está bien. Lo que tú necesites, mi amor. Dime una cosa. ¿Estás solo? Mira, lo siento, pero me tengo que ir. Nos vemos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Quiere verme, quiere verme, hablar conmigo. Pero no podría enfrentarla ahorita, aunque yo quisiera, corazón. Ah, ven. Ya. No pensemos en eso. Sí. Bien. ¿No pasa nada? Sí. Recuerda ser muy amable con Eloisa. Dile algo bonito para ganar puntos, ¿va? ¿Sabes qué me haría ganar puntos con mi abuela? ¿Qué? Que desaparezcas de mi vida. Ay. Pues ve pensando en algo más, porque eso no va a pasar. Ay. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Oye, Sergio. Ajá. Me di cuenta que Julieta se fue muy temprano con su amigo Santino, el italiano. ¿No te das celitos? No. No me dan celos porque Julieta y Santino son muy amigos desde que eran jóvenes. Y mira, si se fueron juntos a Italia, es que fueron a ayudar a un amigo en común que está en problemas. Ah. Y ahí está Italia. Ay. Qué bonita amistad, ¿no? De esas que ya no se dan. No. No, ya no se dan. ¿Precisaba algo, señor Sergio? Eh, sí, sí, Dante. ¿Dónde está mi mamá? Pensé que la ibas a ayudar para que viniera a desayunar. Sí, como de costumbre. Lo que pasa es que me pidió unos minutos. Y ella me llamaría cuando fuera por ella. ¿Le diste sus gotas, Dante? Por supuesto. No, pues menos mal que no me las tomé yo. No, hombre. Me cuesta el trabajo, la vida. Simona, por favor, compórtate. ¿O es qué? Yo nomás decía, si me vuelvo a tomar las gotas esas, ¿qué van a hacer sin mí? Porque yo creo que ahora sí me voy, pero para Camposanto, mi hija. Quítate, quítate del medio. ¿Qué hacen aquí todavía? Me tienen que llevar a la iglesia. Máximo me está esperando. Ahí están mi hermana Lupe, mis papás ahí esperando, en mi hermana Leticia. Todos tengo goda. ¿A qué hora son ya? No puedo creer que Aitana siga fingiendo. Y lo peor de todo es que estuve a punto de casarme con ella. Estuviste a punto, pero no lo hiciste, amor. Ay, no sé cómo pude ser tan idiota y no darme cuenta de eso. Ey, 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 ey. Yo te prohíbo que hables así de mi esposo. Aperque Pietro es el hombre más bueno, noble, honesto, guapo, romántico e inteligente. El perfecto de todo el mundo. Así es que no te atrevas a insultarlo otra vez. ¿Piensas todo eso de mí? Sí. Sí lo pienso, Pietro. Y estoy totalmente enamorada de ese señor Pietro Ángeles. Me lo probé. Mamita, por favor. Déjanos llevarte a tu habitación para que te recuestes, ¿sí? ¿Cómo crees que me voy a recostar? Si tengo mi boda con Máximo y tengo que irme, ya se me está haciendo tarde. Allá están todos los invitados. Mis padres, mis hermanas, mi Lupe, mi Leticia. Allá están todos. Dile a este tipo que me deje en paz. Señor Eluño. No. ¿Cómo que señor Eluño? No, pero... Señorita, apenas me voy a casar. Pero, Manu, ¿qué es lo que le pasa a mi abuela? ¿Cómo que qué le pasa? Ya se nos volvió loca. Ya no, no digas eso. ¿Cómo te atreves? ¿Qué te dije? Que desde ayer estaba muy rara, mi amor. Sí, pero... Demasiado. Esto seguro se lo debemos a Pedro. A ver, tú. ¿Y yo? Sí, tú. Ve corriendo a la iglesia. Avísale a Máximo que me tienes secuestrada. Que no me dejan salir. Quiero impedir nuestra boda. Ay, Jesús Santísimo. Mamá, mamá, por favor. Yo quiero que... Entra en razón, mamá. Entra en razón, mamá. Mamá. Cuál, ¿quién eres tú? Si yo nunca te he visto en mi vida, ni te conozco. ¿Por qué me dices mamá? Si yo no tengo hijos, apenas me voy a casar. Disculpe usted, señorita Eloisa. Eso está mejor. Me confundí, pero eso realmente no importa. Lo que sí importa es que su prometido, el señor Máximo, me pidió que la lleváramos a su habitación porque él justamente va a ir a verla ahí. ¿Me acompaña, por favor? Ah, bueno, entonces vamos. Por favor. ¿Y qué dijo Máximo? Porque estoy tarde. Y tú cuídame. ¿Qué haces ahí parado, no, mamá? Joquina, por favor, llama al doctor Elizalde. Dile que se trata de esta emergencia. Sí, dale. No. No. ée